Buenas, buenas, bienvenido una vez más a mi canal, esta vez en la sección trabajo por internet. El día de hoy les estaré presentando una página que ya recomendé en un video anterior y se mencione de ella, pero es tan buena que decidí hacerle un video completo dedicado a esta página, solamente a esta página. Ya tengo bastante tiempo usándola y les aseguro que produce bastantes frutos. Su nombre es HALCOINS y en ella podrás trabajar con alrededor de cerca de 20 criptomonedas diferentes. Ahí encontrarás las principales y las más importantes del momento, Bitcoin, Ethereum, Dash, etc. Ahí las encontrarás todas disponibles en esta página, en la cual solamente deberás hacer un claim cada 4 minutos y lo pagan excelentemente bien, te lo aseguro. Y lo mejor de todo es que los cobros son instantáneos, es decir, no hay que llegar a un mínimo de cobro ni reunir cierta cantidad de criptomonedas para poder retirar. Si tú al día reúnes solamente 100 de una criptomoneda, lo puedes retirar instantáneamente y te cae enseguida a tu cuenta de PAUSEHOOP. Todos los cobros se hacen directo a PAUSEHOOP y son instantáneos. Así que aquí hay más preámbulos, vamos a la página y veamos su funcionamiento. Aquí estamos dentro de la página. Nos vamos aquí en la parte izquierda donde dice HONK Y nos indica registrarse o loguearse. Si ya estamos registrados, pues nos logueamos. Vamos a ver cómo es el registro. Vamos aquí a registro y nos dice NIC NEO, NOMBRE DE USUARIO, por ejemplo, el que nosotros usamos. Recuerden que en todas las páginas tratan de usar el mismo nombre de usuario para que no se estén confundiendo. El email, el mismo correo de Gmail que abrieron desde el principio. Su contraseña, repiten la contraseña y el CACHA. Aquí nos dice CACHA 44 más 5, pues es 49. Y le damos registro. Nos van a enviar un correo de confirmación, lo confirmamos y volvemos a la página. Vamos a loguearnos. Ponemos nuestro nombre de usuario. Ponemos nuestra contraseña. Y rellenamos el CACHA 736 más 4, 740. Y listo. Ya estamos adentro. Aquí nos saludan. Todos los días que entramos nos saludan. Y nos vamos aquí a la parte izquierda donde dice PAUSE. Ahí nos va a indicar una serie de PAUSE, pero le damos aquí donde dice OTROS COINS. Y vemos la cantidad de criptomonedas con las que se puede trabajar en esta página. Están todas las principales, las más importantes. De Bitcoin, Dogecoin, Lidlcoin, Popcoin, Blackcoin, Frankcoin, Ethereum, Bitcoin, Dash, Monero, Peercoin, Bitcoin Cash, Zetacash, Ethereum Classic, Ghostcoin, Berge, Ubic, BigPick, Stratis, GameCredit, Komodo y Digibyte. Yo por lo general siempre trabajo en Ethereum o en Dash. Pagan bastante bien los claims. El de Bitcoin también. Pero eso es relativo. El valor del Bitcoin es más alto. Entonces, prácticamente estás ganando lo mismo con cada claim. Pero es una página excelente que te da bastante resultados. Creo que es una de las pausas que más paga. Voy a tener resultados más rápidos. Vamos a hacer algún claim para que veamos cómo funciona. Seleccionamos la criptomoneda. Vamos a acabar con el Dash. Aquí nos indica cuánto están pagando. Están pagando 91 fracciones de Dash. Dash o Dash por claim cada 4 minutos. Es decir, 240 segundos. Yo actualmente tengo 6193. Vamos a hacer algún claim. Vemos cómo suma y después hacemos un retiro para que vean cómo funciona. A veces nos aparece moviéndose aquí donde dice claim. A veces es bastante molesto porque se mueve rápido y no logramos darle. Hacemos clic en ella. Hacemos clic. La página de recarga. Y aquí nos aparece un CACHA. Generalmente son de recachas. O de Solve Media. Yo siempre trabajo en Solve Media que me parece mucho más agradable. Arrellanarlo. Estos en los CACHA no importan si es mayúscula o minúscula. Aquí nos indica 91 fracciones de Dash han sido sumadas a su cuenta. Vemos, tenía 6100 y algo. Ahora tengo 6284. Y como todo, como toda pausa, aquí nos aparece el relojito. Y va descontando los segundos. 226, 225 segundos para el próximo claim. Vamos a esperar un momento que pase este tiempo para hacer otro claim. Y ahí hacemos el retiro. Aquí está terminando. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo, vamos a hacer el claim. Ya pasaron los 4 minutos. Vemos como recarga. Y aquí nos aparece una acción que en otra fausa no lo había visto yo. Que dice donar este claim a Altcoins. Yo lo hago a veces cuando he reunido bastantes criptomonedas. Le hago esa donación. Vamos a hacer el claim. Y aquí nos aparece el catcher. Cercamos esta publicidad. Recuerden que si tienen algún bloqueador, le deben desactivarlo para que la página funcione correctamente. Y listo, 91 fracciones de Dash han sido acreditadas a su cuenta. ¿Cómo hacemos el retiro? ¿Cómo retiramos esto que tengo en este momento? 6,375 fracciones de Dash. Nos vamos a igualar aquí a la parte izquierda. Y le damos donde dice We Draw. Y aquí vamos a buscar siempre la que tenga saldo positivo a aparecer en azul. En este caso solamente una, porque trabajamos solamente con Dash. We Draw Dash le damos. Y aquí nos indican en todos los cobros requieren como una confirmación de un mensaje enviado a nuestro correo. Cualquier pozo podemos revisar en la carpeta de spam. Aquí nos invito. Podemos descargar, hacer cobros a Pauzehub directamente por una cuenta regular. Pero para esta necesitamos por lo menos 300.001 fracciones de Dash. Nos caería directamente a la billetera que queramos. En este caso yo siempre cobro hacia Pauzehub. Aquí podemos retirar desde dos míseros fracciones de Dash o dos Dachis. Le damos a la cantidad que tenemos y le damos a We Draw. Y aquí nos indica que ha sido realizado, que por favor revisemos el correo y confirmemos el cobro. Cualquier cosa, revisemos la carpeta de spam. Nos vamos al correo. Abrimos nuestro correo. Para que veamos que ya llegó el mensaje. Eso es instantáneo. Vemos, aquí lo tenemos. All coin, aquí está. Retiro que estoy haciendo. Está la billetera. Le damos aquí un clic donde dice. Clic sobre este link para confirmar. Cargando. Listo, aquí está cargando. ¿Qué nos va a decir? Cobro confirmado. 6.301 Satocha han sido insulviados a su cuenta de Pauzehub. Una maravilla. Y estos pagos son instantáneos. Ahora vamos a abrir nuestra cuenta de Pauzehub. Para que vean que el cobro ya ha llegado a nuestra cuenta. El saldo se lo pierde inmediatamente. Estamos acá en nuestra cuenta de Pauzehub. Vamos a ingresar. Nuestro nombre de usuario. Nuestra contraseña. Yo siempre cambio este reencaxa. A sobremedia o reencaxa. Me parece más fácil. Vamos a loguearnos. Como siempre, Pauzehub nos va a pedir un código de confirmación que nos enviaron el correo. Por eso tenemos que... Vemos. Me aparece aquí porque tengo mi bloqueador activado. Vamos a desactivarlo. Recuerden hacer esto si tienen un bloqueador. Volvemos al correo. Y aquí vemos que nos llegó el mensaje de Pauzehub. Copiamos el código que nos enviaron. Lo pegamos. Y validamos. Estamos dentro de nuestra cuenta. Actualmente tengo... 56.000 fracciones de Dash. Aquí en Pauzehub. Vamos a ver si ya nos cayó nuestro cobro de ahorita. Le damos estadísticas. Activa en SysTax. Y aquí nos indicará. Y aquí nos aparece. Vemos Alcoin TV. Te ha enviado 6.301 fracciones de Dash. ¿Hace cuánto? Hace 3 minutos. Vemos instantáneo. Una maravilla de página que no podemos dejar pasar. Y trabajarla por lo menos 4 horas al día. Para que veamos los frutos. Así que nos ayuda a subir nuestros monederos. Nuestros saldos de Dash. O de la moneda que quieran trabajar rápidamente. Vieron. Una excelente pausa. Que supera yo creo que a la gran mayoría que se encuentran en la web. Es indispensable e importante que la sumes a tu cartera de trabajo. Porque te rendirá muchos frutos. Podrán sacarle el jugo si la trabajas con constancia. Y le dedicas cierto tiempo al día. El único detalle que yo veo es que solamente puedes trabajar con una criptomoneda a la vez. No puedes trabajar con todas al mismo tiempo. Eso no solamente con una. Pero no importa. Al final de cuentas la que sumes es lo mismo como si lo reunieras entre 10 monedas. Un play en cada 4 minutos. Una maravilla de página. Y todos los cobros instantáneos directos a tu cuenta de Pauzebook. Si te ha gustado el video dale pulgar arriba. No te olvides de comentar. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y activa la campanita para que sea notificado cada vez que subimos un nuevo video. Gracias por tu visita y hasta una nueva oportunidad.